Información en vivo y familias corren el riesgo de no ser atendidas ante una emergencia por los bomberos, serenos y policías. Esto debido a que las calles angostas del Ayuntamiento Humano El Palomar, Paradero El Establo, son utilizados como estos estacionamientos informales, lo que imposibilita a los camiones de la unidad de bomberos llegar a atender emergencias. Escuchemos lo que indican los vecinos. Y han llamado, han llamado a los bomberos, el bombero se quedó en la esquina del carrazo, ahorita ha sacado al vecino de su carro, porque se han asustado. Si aquí ocurre un incendio, yo le dije al bombero, los jóvenes, si acá hay un incendio, lastimosamente no podemos hacer nada, porque mira, ya está el carro, no puede pasar. Esto ocurre exactamente en el Paradero El Establo, Asentamiento Humano El Palomar, en donde esta mañana ocurrió la declaración de un balón de gas, lo que impidió que un camión de bomberos de Comas 124 ingresara a la zona. Es por ello que indican o solicitan al alcalde de Caraballo, Pablo Mendoza, atender esta emergencia. Información para el hito son limano, veinticinco punto cinco, La Bosque Integral, Perú.